Muy bien, cambiamos de tema. Y las frecuentes quemas de ejemplares del Corán en Suecia le ha traído nada más que dolores de cabeza. Primero y principal, Turquía oponiéndose, por ejemplo, al ingreso de Suecia a la OTAN, pero también la posibilidad de ataques terroristas. De hecho, Suecia está elevando su nivel de alerta antiterrorista al considerarse objetivo prioritario. Los servicios de seguridad de Suecia han elevado el nivel de alerta antiterrorista para situarlo en el segundo escalón más alto, ya que consideran que el país nórdico ha pasado de ser considerado en ciertos círculos un objetivo legítimo a uno prioritario en el que cometer ataques. Suecia permanecía hasta ahora en el nivel 3 de 5, pero tanto el servicio de seguridad como las fuerzas armadas han decidido elevarlo a 4, lo que implica que el riesgo de que se produzcan atentados es alto. Los motivos del cambio no dependen de un solo hecho, sino que forma parte de un análisis más amplio y a largo plazo. Se ha citado como factores que han contribuido a aumentar el riesgo de la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania y la quema de ejemplares del Corán, replicadas con críticas políticas y manifestaciones desde países de mayoría musulmana. En una comparecencia ante los medios, se ha instado a la población a seguir con su habitual vida y estar atentos a los potenciales avisos de las autoridades. Gracias. Gracias. Gracias.